Mi nombre es Susana y soy de la compañía, soy la CEO, de la compañía Automático Rogar. Nosotros nos dedicamos al vending y hace dos años al tema de la hostelería. Hemos tenido que cubrir los servicios de las empresas, como empresas que hacen cosas de alimentación, hospitales, muchas empresas que por tema de que tuvieran que estar abiertos, policía y mucha gente, hemos tenido que dar servicio. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido que tener un riguroso cuidado con unos protocolos y una actuación, tanto a nivel de asociación nuestra, a nivel de España, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, desde Madrid, y a su vez el protocolo de mi empresa como Automático Rogar, a través que nos ha ayudado nuestro tema, que nos lleva a todo el tema de riesgos laborales. Que bueno, viendo que era un problema tipo vírico, o sea, tipo de que nos podíamos contagiar todos, pues lo primero de todo fue juntarnos a nuestro equipo, hablar con todos ellos, explicarles lo que estaba pasando, que era una cosa anexa a nosotros, pero que teníamos que prestar un servicio a nuestros clientes, porque no nos podíamos olvidar de que aunque estuvieran cerrados o estuvieran mitad de personal en las empresas o a tope, teníamos que darle servicio. Como positivo te puedo decir que han estado súper agradecidos nuestros clientes, pero súper agradecidos, pues han tenido mi personal que madrugar más, ir a horas pues que el personal no estaba por ahí, en fin, hemos intentado hacer lo que creíamos que era mejor. A fecha de hoy, las máquinas, como un teclado de ordenador, como un pomo o un botón de un ascensor, tiene el mismo tratamiento que una máquina expendedora. ¿De acuerdo? A partir de ahí, las empresas yo puedo entender que tienen miedo de que utilicen las máquinas. Esto al sector del vending, que es mi caso, nos ha perjudicado mucho, porque a fecha de hoy, aún no hemos pasado a otra fase, tenemos máquinas desenchufadas por miedo que pueda haber contagios. Yo lo que quiero dejar claro a todos los empresarios y empresas que tienen máquinas de vending, que tienen que tener el mismo miedo, tanto con mis máquinas, como en un ascensor, como en un local cuando van a comprar o cualquier cosa. Cuando una máquina sale un café con una caldera a 90 grados centígrados, que todos los virus se van, y es de usar y tirar el vaso, lo coges y lo tiras, usuario único. Por lo tanto, yo sí que quiero mandar esta nota o este informe a todos los empresarios que no tengan miedo, porque más seguro que esto no es nada. Es más, desde el estado de alarma, hemos suministrado a todos los hospitales de España, a través de máquinas expendedoras, a todos, porque realmente los comedores de los hospitales los han cerrado. Y nadie nos ha prohibido, ni el Ministerio de Sanidad, ni nadie nos ha prohibido el que cerremos las máquinas. Es decir, que si hubiera sido un foco de infección, en el minuto uno se hubieran cerrado. Y encima nos han agradecido los hospitales que hemos estado allí al pie de cañón. El otro tema, el otro negocio que tenemos, que es la hostelería, sí que es verdad que a fecha de hoy están abriendo locales. No todos, por tema de seguridad, pero sí que ha sido un poco el boom de todos llamarnos a la vez, porque querían poner la puesta en marcha de las máquinas de café. A futuro, la verdad que lo veo con muchas ganas de trabajar, hacer las cosas más profesionales que hasta ahora, mucho más. estar al lado muy bien del cliente y, sobre todo, lo que hemos visto y nos hemos dado cuenta que hay que estar a la última de todo.